¿Qué tal chavales? Espero que estén todo bien. El día de hoy os traigo un nuevo vídeo de Jurassic World The Game. Bueno, el día de hoy, como habéis visto, hemos enseñado a pasados las siguientes fases de batalla. Y yo voy a señalar el nivel... No está nada mal. ¿Puntos de subir? O sea, ¿puntos de esto? Algo gratis. No hay cosas gratis, no en este juego. Si solo estoy girando la palanquita, está de mierda. Vale, nada, pues no, no hay cosas gratis. Parece que estos juegos me gustan. Reclamar y reclamar, vale. Y también, también voy a, vamos a intentar abrir, es de sobre, a ver qué nos salió aquí. Como veis, nos puede salir un legendario, uno marino, que no sé si es lo que hace el nivel 25, creo. ¿Es el nivel 20? No, me acuerdo. Pero es el nivel 25. Es un poco difícil de llegar, pero bueno, no está, es más bueno. Pero tampoco es imposible, así que es difícil, pero no imposible. No, 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 no. Vale, bien. No, 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 no. Ya somos un nivel 7 chavales más. Vale. Vale, bueno, no, no, no. Vale. Pues nada. Tengo suerte de nivel 8. Me blanca el nivel 21. Sí tengo suerte, a ver. Seguro sin robarlos, pero bueno, con los billetes, el momento. El momento no os preocupéis tanto con los billetes, pero al principio. Bueno, a ver, más o menos, tampoco os gastéis todos, pero no os estáis ahorrando ahí. Si, en el próximo no os estáis ahorrando ahí. Eso es completado. Pero más que nada, igual, ¿sabes? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Bien! Mira, la misión esta que no, que te doy la lanza, así que no. Ojo, no... ¡Qué rabia! Vale, bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Ahí ya me han dado. No tengo... ¡Bienerillo, eh! ¡Dinosa! O sea, me he equivocado. Iban a poner ningún dinosaurio. Han puesto dinosaurio. Vale, bien. Reclamar, reclamar. Reclamar, reclamar, reclamar. O sea, sí, 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 la gano, la gano. La gano fácil, la gano fácil. Para que cargue. Y entre tanto, recuerdo que le deis like y suscribáis que me ayuda mucho. ¡No, eso sí sí! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven, descargo! ¡2, pero pesado! Y esto ya está aquí abajo, ese que ha ganado, toda la fecha de un tristado que es aún más lo que pasa hoy. ¿Qué? 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 GG Espero que la siguiente la pueda ganar. El momento le he ganado yo, pero bueno. Habrá tenido mala suerte seguro. No... Bueno, es verdad. A ver qué tal. ¿Ya lo tengo? No, casi. ¿Aparece algo? ¡Ya está! ¡Ya tenemos un selfie! ¿Ya lo hacéis bien? A ver. No, 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 no. Y recordad siempre chicos que Ochiichi gana es solo un juego, que no os tienes que atodar en los ojos. ¡Aras vamos! Este si es lo que quiero ver... No puedo ni hacer... A ver ¿que coño? Eh consiga 15 puntos de fidelidad. No... Ah bueno, completa sigla. Plaza sigla de A6. Y... Y... Manos... Manos... El... 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 Para... Por si acaso, ya sale. Listo. Bueno, y de abro ese sobre, y de alquil se punta de fidelidad. Y... El... 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 Manos... Paga el nivel que recuerdo. Jue... Es que... Tengo algo que guardo a miedra. A ver... Ahí está. Entonces... Ahí está. Cuando se salió acá me perches... La droga que va монinh ин где va... Ah... Siempre viene lo tuyo. En el vamos... ... Unaerkad gens de lo correcto Siko kung מהون Ok entonces Cuando estoy desesto, los servicios son más débiles en este juego osea los balamanes son más débiles que los Estradip Bloom Entonces nos guardamos así, pues... Eso es la palabra lo cual, en efecto... Y con 8 ataques de silencio, ¿ya puede matarlo? Sí, sí, lo matas de sobra, mira, si te lo... Tengo que conseguirlo a ver. De hecho, sobra, me voy a matar... Como si me quedo con un ataque de silencio, me voy a dejar... Un ataque de silencio, me voy a dejar... Y una mano muy guay... Bueno, ahora está el título, video no. Son los pasos de batalla, no saben los que nos vamos a pasar, la fase 6. En este capítulo os voy a enseñar cómo nos vayamos a pasar. Y ahí está. Ganatan 5.30 de ATN, que nos viene muy bien. El one lock se queda para el siguiente video, chavales. Sí, 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 sí. Ahora, sube de mi bien, creo. No, 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 no. Tengo justísimo. Sube de nivel, es que estoy sin el tanto. Tengo comida. No sé qué tengo que hacer, no sé qué tengo que hacer, no sé qué tengo que hacer. Voy a poner suficientes niveles, eso. Yo me gusta muchísima comida. Pues nada, iba a subir al nivel 8, pero parece que no... Ah, espera, sí, sí, sí. Ya sé, ya sé, chavales. Esto. Ojo. Vamos a comprar de estos y así nos beneficia. O sea, en plan, nos voy a comprar solamente por la experiencia. Y ese paso no salió. Estoy a uno. Conseguimos llegar a nuestro nivel 8. Qué bien. Qué bien. Vamos. 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 10 puntos de fidelidad justos. Desafio completado. Misión completa. Bien. 5. 5. 2. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 10.